¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y el momento más esperado. El momento por el que muchos de nosotros estamos aquí. El momento de escuchar a quien encabeza este frente político, a quien está haciendo el trabajo de calle, haciendo el trabajo de campo, no se la pasa en un escritorio, en algún momento podrán preguntarle a cualquier sanplacense, que vienen turistas, cuando él estuvo en la presidencia y llegaban a preguntar, venimos a buscar al amigo Lallín, pues él no está en la presidencia, él ve y búscalo en la calle, anda de casa en casa, de puerta en puerta, escuchando a la gente. ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Sí o no? ¡Sí! Así es. Y es momento, es momento, que nosotros recibamos, con un buen buen aplauso al candidato para la presidencia municipal de Estadal, que es Milano Ramírez de Nueva, el amigo Ramírez. Hoy comienzo la campaña de Mediam de Nueva, el amigo Ramírez. ¡Arriba Ramírez! ¡Arriba Ramírez! ¡Arriba Ramírez! ¡Arriba Ramírez! Y a gusto se siente chulado, de verdad Dios. Estoy bien contento. Estoy bien feliz. ¿Saben por qué? Desde aquí hasta allá, hasta el arco. Les agradezco de todo corazón que hayan venido a escucharnos. A escuchar las promesas de trabajo, de campaña, que se van a cumplir. Gracias a cada uno de ustedes, hombres y mujeres, niños, viejecitos, ya saben que va a ser un gobierno para ustedes, no para mí. Yo voy a ser un administrador nomás, junto con mi amigo, Hugo Sandoval, síndico y regidores, aquí en el Espino, un fuerte aplauso por mi amor. Gracias, pero les quiero decir una cosa, que lo único que lo motiva a uno es que estén ustedes aquí, que lo acompañen a uno, pero un fuerte aplauso no cuesta nada. Decirles, compañeros, para no quitarles tanto el tiempo, nomás voy a hablar 10 minutos, márquenos, por favor. decirles que estoy muy agradecido primeramente con mi Padre Dios, con mi madre que me dio la vida, y con los maestros del partido Nueva Alianza, y con todos ustedes. Aprovecho este momento para mandarle un abrazo, un saludo para el señor gobernador, para mi delante Navarro Pintero. Den un fuerte aplauso, que llegue la tablaje de gobierno. ¡Aviva los de a caballo! Gracias a todos por venir. Gracias a su padre. Gracias a la banda. Gracias a todos. A ver, compañeros. Vámonos a los caballos baños. Después del 19 de septiembre, primeramente Dios, a las cinco de la tarde, vamos a estar en esa casota, le vamos a poner la casa de todos. Porque es casa de todos. Ahí no va a haber discusiones. Ahorita dejan entrar, apuran de aquí para arriba. Ahorita dejan entrar, apuros del mismo mundo. Pues qué bueno. Lo más importante, ¿saben qué es? Que ya se van. A ver, les voy a decir por qué criticó eso poquito. Siempre yo he sido muy respetuoso, muy respetuoso, hombres y mujeres, pero ellos se encargaron desde hace dos años, yendo siempre casa por casa a decir que el amigo a la Gino iba a jugar. Siempre andaban con esa bandera. Ahora, ¿qué le dicen a la gente? ¿Cuándo los han visto en arranques de campaña? Allá van a conocer los cinco, seis, de no más. Aquí es donde se les muestra el porte del pueblo. ¿Cuándo los han visto en el pueblo? ¿Cuándo los han visto en el pueblo? Porque les quiero decir esto. Después, cuando llegaron las once y media de la noche, ya estaban festejando, no les interesaba nada, más que tu amigo, tu terminor, no fuera candidato. Ahora, ya mamá, ya andan haciendo a loco por ahí, porque, ¿saben? Ya no hay nada que hacer. ¡Vamos! 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 Les quiero decir una cosa. A mí que me interesa, juegue quien juegue, con mucho respeto les digo, porque yo nunca estaba impuesto al andarme en un muerto criticando a la gente, hablando de la gente. No, compañeros, el pueblo se respeta, el pueblo es quien se sube o el pueblo es quien se baja. ¡Ustedes son los que mandan! ¡Aplausos! 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 la cartera más rápida del oeste. Me da mucha vergüenza, me da mucha vergüenza no apoyar porque traigo un montón de gente con celulares grabándome en todos lados a ver si los apoyo, porque saben que con un apoyo que les llevo un peso y me miraban, vamos a ganar con votos, pero nos tumba la presidencia. Les pido una disculpa por favor, a cabo nomás faltan 25 días y tengo aguantándome 50 años para terminar 25 días. Los aguanto sin poder y sin dormir. Yo no quisiera que estuvieran las mujeres pagadas, ni los niños, ni nadie, ni quisiera que estuvieran echándose un taco. Bueno, el cajito, el cajito y el ruedito es después de la toma de protesta. A mí me da vergüenza que toda la gente esté parada, pero si yo arribo en una silla, me la ponen en gasto. Y yo traigo de gasto medio millón de pesos. No me los dieron, eh. Ni un pinche peso le dan a uno. Pero si me andan vigilando a ver cuánto gasto, medio millón de pesos. Yo me los chifo en una comida con ustedes. Por eso les doy una disculpa. Ya va a haber tiempo para echarnos eso que les dije. Decirles, compañeros, que por nada del mundo voy a guiar mis raíces. Yo soy de Guaristemba, mi rancho querido, mi tierra natal, así como cada uno de ustedes. Este pueblo, el rancho, que sirves a los campesinos que cuentan conmigo. Que sirves a los ganaderos. También lo mismo, que ellos saben, los campesinos. Compramos una central de maquinaria en la vecita. Y también los ganaderos. Cuántas vaquillas y cuántos, todos los registros les regalamos para que sus razas de ganado fueran para bien. Leche y carne. Y decirles a los ganaderos, que ya saben que cuentan conmigo. Igual los campesinos, vamos a volver a comprar otra central de maquinaria en la vecita para todos los pueblos. Y decirles, compañeros, a esos hombres y mujeres que son de aquí, de toda la bahía, de la boca del azadero hasta platanitos, principalmente los de la U, a los pescadores, que siempre me han apoyado. ¡Muchas gracias, amigos y amigas pescadores! ¡Gracias, amigo Meriton! ¡Gracias! Ya saben ustedes que cuentan conmigo. ¡A los pescadores siempre se les apoyó! Con motores, con fábulas, carros nuevos, bien efectivos, porque a mí me pesa el billete pura chingada. Al cabo, les voy a decir una cosa. Para esos que se dedican a guardar dinero, porque hay gente que se dedica nomás a guardar dinero. Por más dinero que tenga una persona, no va a poder comprar ni un minuto de vida más. Por eso nosotros, lo que ganamos, nos gastamos y con gusto. ¿Y saben con quién? ¡Con el pueblo! ¡Que son todos ustedes! ¡Vamos a trabajar de la mano! ¡Con los doctores! ¡Para mejorar esas clínicas! ¡Que no hay medicinas! ¡Ni hay doctores, ni ambulancias, ni enfermeras! ¡Esto va a cambiar! ¡De eso me encargo! ¡No crean que porque soy ranchero y traigo sombrero, soy pendejo! ¡Tengo todo menos eso! ¡Eso es por la salud! ¡Me voy a poner de acuerdo con los maestros! ¡Y más ahora, que estoy recibiendo al 100% el apoyo de ellos! ¿Cómo vamos a ponernos de acuerdo para mejorar la educación, compañeros? ¡Me voy a poner de acuerdo con el gobierno del estado! ¡Con el señor gobernador! ¡Con el gobierno federal! ¡Para traer patrullas, mamecitas! ¡Aquí! ¡Porque saben qué! ¡Cuando estuvimos nosotros la otra vez en la presidencia, teníamos 200 policías! ¡Ahorita hay como 20! ¡Cerraron todas las delegaciones! ¡Les quiero decir una cosa! ¡Ya vayan haciendo una lista! ¡Mujeres y hombres! ¡Nos vamos a apoyar para que sean agentes de la policía! ¡Quiero que se escuche y que quede bien claro! ¡Yo tengo mi madre, mis hermanos, hijos, niños y niñas, igual como todos ustedes! ¡Pero yo no quiero ver madres sufriendo por tanta gente que le han levantado y los han desaparecido! ¡Eso aquí no lo vamos a admitir! Porque eso es cierto, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres están sufriendo porque les aparecen a sus hijos? ¡¿Y saben por qué?! ¡Porque no hacen las cosas bien! ¡Todo es esencial! ¡Ponerse de acuerdo! ¡Un gobierno justo! ¡A favor del pueblo! ¡Porque yo me pongo los guaraches de ustedes! ¡Y yo voy a llegar ahí! ¡Con el apoyo de ustedes! ¡Pero voy a llegar! ¡Para ayudarles! ¡Para servirles, compañeros! ¡K sf perframático! ¡Paraivia! ¡Para ir! ¡Para TikTok! ¡Para acceso! ¡Para entitita guión! ¡Por favor! ¡Por favor! mejores playas y están libres, no están vendidas todavía. Decirles a todos los hoteleros, a todos los comerciantes, a todos los transportistas, a toda la gente que se mantiene del turismo que voy a promocionar, a tamblar como nunca, te lo juro con mi Padre Dios. ¡Mi Padre Dios! ¡Mi Padre Dios! ¡Mi Padre Dios! Como saben, y se lo hablo. Gracias. Porque me dio mucha tristeza en Semana Santa. Vine el jueves y el viernes, y la verdad, no me quise meter a la plaza. ¡Sóla a la plaza! ¡Como nunca! ¿Saben por qué? Porque los gobiernos que están en este momento, municipal, no les interesa el pueblo. El otro día, miré por ahí en el teléfono que me enseñaron, que uno de los trabajadores de ahí, ¿saben qué país andaba por allá? Si yo lo conocí de méndigo, y andaba presumiendo, ¿a costo de qué? ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Y eso no se perdona, compañeros! ¡Compañeros! ¡Decirles a los jóvenes de la tercera edad, que no vayan a creerse! ¡Porque dicen en la calle, que si ganan allí, les van a quitar la pensión! ¡Eso no es cierto, compañeros! ¡Yo no voy a tocar puertas con el Presidente de la República! ¡El que viene, porque ya sí ya no nos va a tocar! ¡Ahora! ¡Ahora nos va a tocar mujer pobre de los mandilones! ¡Vamos a gestionar para que les aumente a la gente de la tercera edad! ¡Y les quiero decir una cosa! ¡Yo voy a luchar! ¡Porque en el Congreso del Estado haya una nueva ley por medio de mi amigo Hugo! ¡Quiero que haya una pensión de 50 y más! ¡Vamos! ¡A ver si les toca algo, ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Sabes por qué, compañeros? ¡Vamos! ¡Porque no hayan que decir! ¡Andan con tres, cuatro personas! ¡Decirles a toda la gente que anda con los otros candidatos! ¡Cuatro, cinco, seis! ¡Del color que sea! ¡Porque a mí eso es lo que menos me interesa! ¡La gente ya se enseñó a votar! ¡Ya vota por el mono y por las monas! ¡Aplausos! 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 ¡Yo los ocupo acá! ¡Nos necesitamos acá! ¡No mal inviertan el voto! ¡Esa poquita gente! ¡Que traen los demás candidatos! ¡Nos ocupamos aquí! ¡Para que pierden! ¡Para que pierden! ¡Se siente mal eso! ¡A los rojos! ¡Amarillos! ¡Azules! ¡Morenos! ¡Y de cualquiera otro color! ¡Analanjados! ¡Venganse para acá! ¡Al partido Nueva Alianza! ¡Que es el ganador! ¡Nueva Alianza! 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 Hay gente que me dice, oye, ¿y cómo le vas a hacer si el municipio está bien quebrado? Ese es mi problema. Yo sé cómo me voy a sacudir las pulgas ahí. Y quiero decirles una cosa, yo no voy a andar demandando a nadie, ni voy a culpar a nadie. Ese es un compromiso que tengo con el pueblo, porque hay gente que llega nomás a echarle la culpa al que se va. Yo no, el pueblo, que sea el que se lo chingue. Yo no voy a perder el tiempo en demanda, ni en mi toque, llegando ahí a trabajar. Todo el mundo a trabajar, todo el mundo contento, todo el mundo felices, desde el más chiquito hasta el más viejecito. Todo el mundo va a ser bien atendido. ¿Saben por qué? Porque a mí me da mucha vergüenza hablar con un político y me diga, ahí te encargo, vete con mi secretario. Ahí te encargo, vete con el chofer. Yo nunca he traído secretarios y nunca he traído choferes. La gente que me acompaña, son puros amigos míos y de ustedes también. Decirles, compañeros, que también quiero que se oiga hasta en el más pequeño rincón, que vamos a apoyar el deporte, hombres y mujeres, e igualmente para todos y de todas las clases de deporte. Cuenten conmigo, por favor. Decirles, compañeros, que a todas las iglesias, yo soy católico, católico, pero también tengo voluntad de apoyar a todas las iglesias, porque en todas las iglesias hablan del mismo Dios. Ya saben, que cuenten conmigo, por favor. A toda la gente, a toda la gente. Quiero decirles, Hey, tú, Castor, Castor. Vino. Abino. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene, Catito? Es lo que les digo, es lo que les digo. a la señora que nos enoje, al ratito nos vamos si tiene la culpa que se lo traiga a la mía a la tomada a la tomada, tu padre y él que tome a ver, a ver, que no se pierda el rumbo mija, ahorita me desocupo y nos vamos a hacer otros tragos y esto es lo particular quiero olvidar el mal gobierno muchacha quiero olvidar a ver, a ver, siempre es el que tiene un caso a la muchacha cuídenla, cuídenla, es mujer, es mujer, cuídenla, atiéndala por favor jefe, de la barbita está ahí ahí te encargo a la muchacha adelante, adelante a la orden, no vas a necesitar la madre está ahí ya no va a dar que se ríe para allá por favor, atiéndala a la muchacha yo ahorita me desocupo y acomodamos todos, niña y ella les digo una cosa compañeros en este templete no tenemos ni un político rancio ni un cabrón que se mantiene desde el radio público no, pura gente nueva mujeres y hombres que tienen muchas ganas de trabajar así como todos ustedes gente humilde trabajadora gente de bien y de vergüenza que es muy atenta con el pueblo háganme un grande favor no nomás voten por mí apóyenos a todos por favor ya hay tranquilizó si morra sale, sale, sale sale otra actitud con la señora mira ya hace cuanto más desde aquí en el mercado todo mi respeto a la flor falta meterme un tequilazo compañeros todo lo que yo les digo lo traigo aquí en mi corazón a mi no hay nadie quiero que quede bien claro que me quede a dirigir el discurso yo no traigo apuntado nada nada lo único que traigo bien claro que tengo mucha voluntad de servirle a todos los androacentes porque eso no lo enseñan en la escuela si yo fuera político estuviera bien suave el discurso aquí la única diferencia que hay entre los políticos entre los políticos y su amigo la yin es que los políticos se mantienen del edadio público que es el pueblo y su servidor se mantiene trabajando día y noche con ustedes compañeros yo compuesto o sin puesto soy el mismo y siempre estoy a sus órdenes compañeros quiero que sepan una cosa ahorita durmieron no va a fin de campaña corro todo el día yo hago la campaña corriente ya he rebajado 7 kilos lo único que me están creciendo es que yo los hombros quiero que quede bien claro para que no les vayan a meter en la cabeza porque la gente quiere ganarse el pueblo hablando de su servidor después de la toma de protesta el 19 de septiembre me voy a quedar a vivir los tres años aquí y una vez les voy a decir cuál va a ser mi domicilio nuestro amigo el doctor me hizo por favor que prestarme la casa ahí donde vive el señor muchas gracias doctor ahí va a ser mi domicilio particular ya saben que yo he sido el único que he hecho más obra en tres años que nueve años que tienen muchachos te lo juro por mi madre vamos a trabajar a marchas fortadas compañeros para que sepan ahí voy a estar cuando no esté en la presidencia voy a estar en la casa del doctor pero yo pero yo a todos les voy a dar solución primeramente mi dios pero si les quiero decir una cosa que quede bien claro yo soy famoso a mi me conocen en muchos lugares pero yo solo no valgo nada el poder se lo da uno el pueblo compañero compañero el día dos de junio el día dos de junio quiero por favor que se formen en las urnas donde les toque votar desde las ocho de la mañana porque le van a buscar de mil maneras a quererme chingar ustedes son mis defensores que van a aplaudir hasta ahora quiero que desde temprano salgan a votar no vayan a salir con una chingadera que se acabaron las moletas quiero que reventemos las urnas a favor de su amigo Olajín a favor de nuestro amigo Hugo Sandoval a favor de todo el equipo de mujeres y hombres que van para regidores ya de mediodía para abajo el dos de junio ya nos va a tocar la banda diez noches compañero así lo que esperamos en la plaza así lo que esperamos en la plaza les quiero decir una cosa muchas gracias de todo corazón se los digo porque a mí no se me da ser hipócrita gracias de todo corazón se los digo saben si hay compañeros día y noche día y noche les pido un favor grande la gente les va a volver a decir ya lo agarraron ya está en la cárcel eso no es cierto aquí anda el mero mero caballanchero su amigo de aquí pues les voy a decir una cosa diario todos los días invertan chingaderas yo voy a andar pueblo por pueblo desencargo mucho no equivoquen el voto por favor porque a nadie le han servido estos muchachos que están en el esconder saben en que han utilizado el recurso de los adolescentes en puros pinches condones y no es que tengas algo contra de la comunidad gay cuenten conmigo la comunidad gay pero ordenado todo al 100% ya saben el grupo gay que cuenta conmigo y a esas mujeres que tienen el mismo gusto que tengo yo que les gustan también las mujeres mi respeto para ellas y ya saben que también van a contar conmigo gracias muchachos de la banda gracias a los de a caballo gracias a los del sonido gracias a todos gracias a los maestros gracias a nuestro amigo Adrián Uribe gracias a los reporteros que son un chingo ¿saben por qué? yo he ido a otros eventos de otro candidato no a nadie para empezar no chilla la casuera ya y también ellos con mucho respeto les digo y saben que cuentan conmigo conmigo tienen mucha tela de donde cortar compañeros voy a estar viendo a los ejidos toda la semana desde que empezó la campaña he andado corre y corre y corre de la forma van a conocer cuando cierren la campaña pero voy a hacer seguir siendo la jeep a lo mejor así pero voy a seguir siendo la jeep les quiero decir una cosa les quiero decir una cosa ya saben que cuentan todos conmigo nos quedamos en las manos de Dios y del pueblo muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que lo digo con mi corazón muchas gracias y lo veo todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 a todos gracias a todos arriba cambios hoy comienza la segunda yo voy a empezar una cosa y la otra yo voy a hacer la otra y la otra la otra es una cosa que se la y la otra esto está muy están, parece los destruidos sin dudas de los alas ¡Ey! ¡Eso es el escutido! DJ, DJ, báquenle un poquito la música ok, les pedimos por favor no se presiden, es momento es momento de mostrar el pote dice el amigo Lallín es momento de demostrar el apoyo del pueblo por eso en este momento vamos a tomar la fotografía oficial del partido y todo el mundo con las manos arriba y echando porras ¡Cri-Cri-Cri! ¡Cri-Cri-Cri! ¡Adiós! 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 ¡Qué ve! ¡Qué siente! ¡La gente está presente! ¡Qué ve! ¡Qué siente! ¡La gente es presidente! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!